Era una noche negra y solar, antes de la gran destrucción, que nunca un pueblo pudo ver, y no por falta de verdad, su nombre fue Jerusalén. Se llamaba Jerusalén. Era una noche cuando Jesús lloraba sangre de dolor, mientras llegaba su agresor, acompañado de otros más, a ejecutar la venu traición. A ejecutar la venu traición. Esa misma noche, fue el Rey quien le preguntó, ¿Eres tú el Cristo? Contestó, Jesús. Todos cayeron de pavor.